Cada vez son más las personas que buscan recorrer las carreteras para aventuras por lo que deciden comprarse una camper, de la cual os hablamos en este otro vídeo, o una autocaravana debido a su mayor tamaño y mayor espacio sin necesidad de buscar un alojamiento. Hoy os vamos a dar los mejores consejos para comprar una autocaravana. Lo primero en lo que debemos fijarnos, lógicamente, es en el precio, ya que al ser un vehículo de mayor tamaño que un turismo convencional, su precio va a ser mayor. En este caso, las mejores se encuentran en el mercado de ocasión por un precio que parte de 35.000 euros. En cuanto al tamaño, las hay de 4 y 6 plazas en función de la cantidad de gente que haya, pero nuestro consejo es optar por aquellas cuyos compartimentos sean en función del número de personas que viajen dentro. Antes de comprar la autocaravana hay que hacer una revisión en profundidad de toda la carrocería y de la parte mecánica, por lo cual lo mejor es acudir a tu mecánico de confianza. Y una vez hecho esto, nos dirigimos al interior. Lo mejor es mirar todo con atención buscando infiltraciones en las paredes y techos. Una buena pista de que pueda haber infiltraciones es revisar que los cojines, rincones y colchones no tengan moho. Prueba también la estabilidad de todos los muebles y paredes para comprobar que está todo totalmente fijado y no haya objetos sueltos que puedan suponer un riesgo durante la conducción. Al final se trata de una casa portátil y por tanto cuenta con una gran cantidad de electrodomésticos y comodidades que tenemos que revisar en profundidad antes de la compra. En cuanto al gas, lo primero que debemos hacer es solicitar el certificado de la última revisión y si hace más de 4 años deberás planificar una nueva revisión ya que es totalmente obligatorio. En cuanto al agua, habrá que comprobar que de todos los grifos sale agua caliente y que el circuito está sellado y en cuanto a la electricidad, habrá que comprobar que las luces se apagan y encienden correctamente y que los enchufes suministren la electricidad. Finalmente deberemos revisar todos los extras adicionales con los que cuente la caravana y verificar que estén homologados en su ficha técnica. Respecto a las garantías, las autocaravanas suelen disponer de una garantía de estanquidad que suele durar aproximadamente 10-15 años y si el antiguo propietario ha llevado las revisiones al día, puede que siga en vigor. Y no olvidéis darle a me gusta, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos.